En eso tienes razón. Espera. Oye, lo que dice Paco tampoco carece de sentido. No puedes volver sin el anillo, fachillo. Llevo 20 horas fuera de casa. Sí, sí, es verdad. Espera. Paco, su prometida no sabe nada de él y lleva 20 horas fuera de casa. ¡No me jodas! Espera un segundo, ¿eh? Juancho. Mira, me estoy mareando los dos. A casa. Paso de vosotros. ¡Eh, nenes! Tú, Conra, necesitamos un coche. Y tú, Juanchín, necesitamos dinero. ¡Ni hablar!